El club cacique de patinaje inició ya sus prácticas 2024 como lo confirma su entrenador Isaac Enmanuel Ortega. Desde el día 9 de enero del día de ayer, con el favor de Dios nosotros retomamos clases, retomamos nuevamente actividades con nuestros niños y con nuestros adultos y padres del club que quieran iniciar a patinar con nosotros y este bello proceso en el deporte pueden hacerlo con nosotros. Tenemos este año altas expectativas, ya tenemos un cronograma de trabajo establecido, hablado con cada uno de nuestros profesores y creo que esto va a ser no solamente un buen año para nuestro club, sino para cada uno de nuestros deportistas. Los resultados de la actividad cumplida el año pasado son calificados por el entrenador como de aprendizaje y un buen año. El año pasado fue un año creo que altas y bajas de mucho aprendizaje, sobre todo de muchas alegrías. Cada uno de nuestros deportistas que han entrado y se han ido siempre nos han dejado nosotros ese aprendizaje de cada uno de ellos de cómo nosotros también mejoramos como personas, como profesores y como tal educadores en este bello deporte. Nos sorprendimos mucho, hubo muchas sorpresas ya que hubo muchas cosas que no nos esperábamos, pero al final de cuentas fue un muy buen año, fue un año, vuelvo y repito, de mucho aprendizaje y sobre todo de mucha felicidad que nos brindó cada uno de nuestros deportistas. Muchas son las expectativas que se tienen para 2024 por parte del club, de allí la invitación a inscribirse quienes estén interesados. Para ser parte del club sencillo, escribirnos a nuestras redes sociales, caciquesbca y en facebook, caciquesskatingclubalmaeguerreros, escribirnos a los números celulares 302-462-1623. Buen viento y buena mar para el club caciques de patinaje en la presente anualidad.